De mis hombres preferidos es el que voy a cantar De un amigo distinguido, de los que no nacen ya De un amigo distinguido, de los que no nacen ya Con el nombre y apellido se los voy a presentar Su nombre es Sergio Pelayo, ganadero de Auclán Sus tonos los más temidos en Jalisco y Michoacán Ginentes que se han subido, se los pueden confirmar De los tonos que ha vendido, por algunos mencionar Le han dado la vuelta al mundo, por su alta calidad Nave 727, como te voy a olvidar Todos los que te montaron, los hiciste aterrizar Todos los que te montaron, los hiciste aterrizar Y de su compa Ramiro Jiménez, desde Techaluta, Jalisco Para el compa Sergio Pelayo, hasta Bucato de la Grana Y al avión de la muerte, los que te arribaron ya Les hiciste ver su suerte, los mandaste al hospital Les hiciste ver su suerte, los mandaste al hospital Ahora es el Padre Santo, quien los viene a confesar Y a darles de penitencia, que le limpien el corral Y a darles de penitencia, que le limpien el corral A un clan de la Grana Jalisco, rechó el agua que es el lugar Para sus contrataciones, también trae el celular Ahora si quieren llamarle, y la fecha apartar Hombre de pocas palabras, pero mucha calidad Selecciona a sus amigos, y compadres por igual Versia de gallos muy finos, que les voy a mencionar Sergio, Javier y Hugo, mi respeto y mi amistad Y ya me voy y no me despido, les volveré a cantar El sol de Sergio Pelayo, aliciense y es de Autlán El sol de Sergio Pelayo, un amigo a todo dar